La palma de cera del género Xeroxilum es originaria de Colombia y algunos países de Suramérica, encontrándose hasta en Bolivia, Venezuela. Algunos ejemplares adultos como estos que tenemos en nuestro alrededor alcanzan ya alturas demasiado notables. Este excede algo más de 20 metros y tiene un diámetro cercano entre 60 y 70 centímetros. Quiere decir que es un ejemplar que tiene mucho más de 60 años de edad. Posiblemente persiste porque estuvo en un bosque antiguo dejando solo estos ejemplares, que es una práctica común en las zonas donde habitaban, caso que se ve también en el departamento del Quindío en el municipio de Salento. Hoy en Envigado persisten algunos ejemplares pocos como estos, los cuales fueron, por algunos, según versiones, sembrados por sus propietarios más de 50 años atrás o hacían parte de los bosques. De allí la importancia que se hagan estrategias y proyectos por conservar esta especie en vía de extinción. Sin embargo, es bien importante tener en cuenta recomendaciones, a saber, uno, que se siembren cerca de bosques que ya existan, donde encuentran condiciones de penumbra, materia orgánica, suelos bien drenados y donde haya la continuidad en el tiempo en su conservación. Una palma de dos metros, donde aún no forma el tallo, puede tener fácilmente ocho y diez años, por lo cual es fundamental hacer un llamado a las instituciones, a las personas particulares, a que hagamos programas por conservarla y por evitar que donde ellas persistan no se elimine la vegetación que hay a sus alrededores, porque hace parte de su hábitat y de la cadena ecológica en la cual ellas persisten de una mejor manera. Agustín, estoy observando esta palma. Esta palma, Gloria Patricia, es la especie que está amenazada en Colombia, Ceroxilum, que es comúnmente conocida como palma de cera y que estamos enriqueciendo con ella estos bosques en los cuales hemos hecho restauración hace ocho años. Hoy completamos 41 hectáreas en el municipio de Envigado enriquecidas con esta especie. Las instituciones, el Estado y los productores también debemos de contribuir. Ceroxilum Gracias por ver el video